El tiroteo se produjo cuando un grupo de desadaptados aprovechó una movilización para perpetrar robos y saqueos en una importante avenida cercana a un complejo de favelas en Río de Janeiro. Nueve personas murieron y al menos seis resultaron heridas durante la respuesta de los efectivos del Batallón de Operaciones Especiales de Brasil. Entre las víctimas se encuentra un sargento y un vecino que no tenía vinculación con los delincuentes. La atención se ha apoderado de la zona, especialmente en las favelas colindantes, donde unos 400 efectivos del Batallón de Choque, la Policía Civil y otras unidades han tomado el lugar. Unas 14 personas, entre ellas cinco adolescentes, fueron detenidas.